El futuro de Melilla A ver, veo bastante esperanza si se hacen las cosas bien, si en estos años se invierte donde se tienen que invertir, si no se recorta tanto en sectores importantes, si no se destina el dinero a cosas que no tienen sentido y bueno, si digamos nuestro político hace las cosas bien y nosotros también hacemos las cosas bien como ciudadanos, yo creo que Melilla es una ciudad que tiene mucho futuro. Que está muy negro, porque hay mucha gente viviendo del cuento. Pues la verdad, bastante complicado creo que lo tenemos, sobre todo teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo ahora en un momento tan crucial como es la cercanía a unas elecciones, viendo que estamos siendo noticia en los medios de repercusión, en los medios nacionales y yo creo que lo tenemos complicado. No tengo ni idea, no soy de Melilla, no te puedo decir nada. Pues bueno, creo que puede ser bueno, ¿no? Que estuve aquí hace 24 años y se ve una ciudad moderna y una ciudad elegante, sí. Pues depende de lo que salgan las elecciones, pues así estaremos. Bueno, mira, el futuro, vamos a ver ahora qué pasa en las elecciones, que no tiene por qué haber ningún follón, porque aquí en Melilla se ha vivido siempre y se sigue viviendo de maravilla. Es complicado. El que yo creo, el que me gustaría a mí es que se globalice esa poca falta que tienen aquí los artistas, por ejemplo, locales, ya sea música, diseño. Bueno, no lo sé, la verdad. El futuro de Melilla, como será, no sé.